Ecoline 800ZS Cambio y calibración del pechero de la despulpadora DH6 Herramientas Un par de llaves mixtas de 9 y 16 por media pulgada Una galga calibre 20 Una pulidora o lima Pechero de despulpadora DH6 marca Penagos Procedimiento cambio de pechero Con una llave de 9 y 16 pulgadas, afloje y retire las 4 tuercas que ajustan el pechero al equipo Retire el pechero y corra las 4 tuercas que se encuentran debajo del pechero hasta el fondo del tornillo Nota Para evitar que se desalinen los tornillos que sostienen el pechero, evite aflojar las tuercas que fijan los tornillos a los costados del equipo Tome el nuevo pechero y colóquelo en el equipo Este debe coincidir con los tornillos que están fijos en los costados De no ser así, pula o desbaste con la pulidora las partes del pechero que impiden que quede pegado al cilindro Coloque nuevamente las 4 tuercas para sujetar el pechero y ajuste suavemente con la mano Revise que el pechero quede pegado al cilindro Ajuste contra el pechero las 4 tuercas que se encuentran debajo del pechero Con la galga calibre 20, revise la distancia entre el pechero y la camisa Para esto, ubique la galga en la salida de café despulpado entre el pechero y la camisa Realice esta misma acción en varias partes del cilindro, tanto superior como inferior Para garantizar que la distancia sea la misma en toda la circunferencia del cilindro Nota Si al ingresar la galga calibre 20 se siente muy ajustada, proceda a aflojar la tuerca de enfrente y luego apriete la tuerca inferior Esta acción hace que el pechero se separe del cilindro Si al ingresar la galga calibre 20 se siente afloja, proceda a aflojar la tuerca inferior y luego apriete la tuerca de enfrente Esta acción hace que el pechero se acerque hacia el cilindro Una vez que el pechero se encuentre calibrado, ajuste las tuercas con la llave de 9 y 16 pulgadas Esta acción hace que el pechero se encuentre calibrado, ajuste las tuercas con la llave de 9 y 16 pulgadas